En la parallá de esta semana aparecen los 10 mandamientos. El versículo anterior a los 10 mandamientos es un versículo que los comentaristas se preguntan qué quiere decir. El versículo dice, Dios habló todas estas palabras, leem oir, para decir. Nuestros sabios cuentan que todo el pueblo judío estaba parado, espiritualmente hablando, en la entrega de la Torá, para recibir la Torá. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios habló todas estas palabras para decir? ¿Para decírselo a quién? Si estaban todos ahí. En los mandatos, cuando Dios habla con Moshe o con Aarón, y le dice, hablen con el pueblo judío diciendo lo siguiente, significa que Dios le dijo a Moshe o Aarón una ley, y después Moshe tenía que transmitirla al resto del pueblo judío. Entonces tiene sentido decir la palabra leem oir, para decir. Pero los 10 mandamientos, una vez más, estaban todos ahí. ¿A quién había que transmitirle y decirle estas palabras leem oir? ¿Para decir a quién? El Maggit de Medritch, el segundo maestro jasídico, trae una explicación que la saca del Zoyar, del libro de Kabbalah. El Maggit dice que hay 10 mandamientos, y hay 10 frases específicas con las cuales Dios creó el universo. Entonces, lo que significa que Dios habló todas estas palabras para decir, leem oir, significa para proyectar en las 10 frases con las cuales Dios creó el mundo. Es decir, tenemos que proyectar los 10 mandamientos, la Torah en general, en las 10 frases con las cuales Dios creó el mundo. Es decir, en el mundo en general. El trabajo del Yehudí es traer la santidad de la Torah, revelar a Dios que esto es lo que está dentro de la Torah, en todo el resto del mundo. Esto es lo que significa, en otras palabras, es que todo lo que el Yehudí hace, se levanta, come, bebe, hace todo su trabajo, etc. Tiene que ser de acuerdo a la Torah. Y no significa que no se puede hacer tal o cual cosa que la Torah prohíbe, o sea, los 365 preceptos que están prohibidos hacer en la Torah, no significa que, ok, cuando trabajo no puedo robar, cuando trabajo no puedo engañar, cuando como no puedo comer cosas que no son kashar, y así sucesivamente. No es este el significado. Sino que el significado es que todo lo que uno hace tiene que estar imbuido del espíritu de la Torah, con la santidad de la Torah. Y esto es lo que quiso decir el rey David en un salmo. El salmo dice, El rey David está diciendo, En el sentido bien sencillo, el rey David está sufriendo la sensación de que Dios no está con él, y esto lo hacía llorar. Pero en un sentido un poco más profundo, la palabra de lo quejo, tu Dios, significa tu fuerza y tu vitalidad. ¿Cuál es la fuerza y vitalidad de un Yehudí? Vemos en los 10 mandamientos de la parasha de esta semana, Yo soy Dios, tu fuerza, tu energía. Dios está dentro de cada Yehudí, dentro de cada persona. ¿Y qué aspecto de Dios? El aspecto de Dios que trasciende los cielos y la tierra, trasciende el espacio, trasciende el tiempo, está por encima de toda cosa. Esta es la energía vital de todo Yehudí. Ahora bien, el rey David sufría, ¿por qué? porque él pensaba y le exigían constantemente, se autoexigía constantemente, a Yehudí, ¿dónde está tu fuerza? Yomambalaila, durante el día y la noche, la persona tiene que sentir constantemente, ¿dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestro potencial? La persona tiene que constantemente sentir, que en todo lo que hace, durante el día, y durante la noche, tiene que imbuir aquello que hace, con el leiqueja, con nuestra fuerza, con nuestra energía vital, que es Dios, que trasciende los cielos y la tierra, y también está investido dentro del cielo y la tierra. Pero esta tiene que ser la sensación del Yehudí. En todo lo que la persona hace, tiene que revelar, los diez mandamientos, dentro de la creación, dentro de las diez frases, con las cuales fue creado el mundo. Y por eso, el versículo dice al comienzo, que Dios habló todas estas palabras, lémoer, diciendo, para proyectar, toda la santidad de la Torah, toda la energía vital del Yehudí, que trasciende el universo, en las cosas de todos los días.